¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y un negrito que ve República Dominicana que se levantaba a las 3 de la mañana allá en Villameya y tocaba los tambores y el negro volvía a las 4 y el negro a las 5 y el negro a las 6. Yo la conocí, bailando el vacío Desde que la vi, yo me enamoré, mamá Menea de negra y mueve los pies Mueve la cintura, hazlo de vacío Ten mucho cuidado, no pierdas compás Menea de negra, así como un trago me doy Tengo mi tabaco y yo, bailando el vacío Del punto veo si doy yo Menea de negra y mueve los pies Mueve la cintura, hazlo de vacío Ten mucho cuidado, no pierdas compás Menea de negra, así como un tiburón Menea de negra y mueve los pies Mueve la cintura, hazlo de vacío Menea de negra, ya no hay par姐 Menea de negra, así como yo Menea de negra, pase como yo Menea de negra Menea de negra, así como un trago me doy yo Menea de negra, hazlo de vacío Menea de negra, así como un trago me doy yo y todo el mundo en Pajaranta, y se encendía la fiesta, y llamé, y los negros decían ¡Ey, yey, yey! ¡Ey, yey, yey! ¡Ey, yey, yey! ¡Ey, yey, yey! ¡Másique! ¡Mévena el canto! ¡Másique! ¡Mis patones pa' tú para patacones! ¡Másique! ¡Mévena el canto! ¡Ey, yey, yey! ¡Másique! ¡Mévena el barrio! ¡Másique! 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 Amigas, amigos, así es